Alerta, increíble pero cierto. Fallo de la Corte Suprema sacude la revancha Biden-Trump 2024 Washington, D.C. 2 de julio de 2024. Paren las rotativas, mi gente. En un giro más dramático que una novela de Telemundo, la Corte Suprema acaba de emitir un fallo que asegura que los expresidentes gozan de una inmunidad tan grande como la de un superhéroe de Marvel. Esta decisión llega justo a tiempo para darle a Trump un respiro de sus líos legales mientras se prepara para su revancha con Biden en noviembre. Brillantemente escrito y sabio, escribió Trump en sus redes sociales, claramente feliz como niño con juguete nuevo. Este fallo significa que los jueces ahora tendrán que decidir si los cargos contra Trump se basan en sus actos oficiales como presidente o si estaba actuando como ciudadano privado. ¿El resultado? Trump podrá dedicar más tiempo a su campaña y menos a sentarse en el banquillo de los acusados. Pero ojo, no todos están tan contentos como él. Quentin Fulks, subdirector de la campaña de Biden, dijo que esto le da a Trump vía libre para hacer exactamente lo que ha estado diciendo que quiere hacer durante meses, ejecutar venganza y retribución contra sus enemigos políticos. ¡Ay, mamá! Biden, siempre elocuente, dijo en un discurso que el pueblo estadounidense debe decidir si quiere confiarle la presidencia a Donald Trump una vez más. ¿La razón? Según él, Trump está más envalentonado que nunca para hacer lo que quiera, cuando quiera. Algunos partidarios de Biden ven un lado positivo en todo esto. María Carodona, una estratega demócrata, dijo que este fallo es un wake-up call para los votantes que se preocupan por la democracia y el estado de derecho. El fallo de la Corte Suprema fue una victoria para una persona, Donald Trump, y una gran pérdida para el país, afirmó Carodona con más dramatismo que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Por su parte, el estratega republicano Ryan Williams aseguró que el fallo es una victoria para Trump. Según él, trasladar los casos a después de las elecciones elimina distracciones y permite que Trump se enfoque en lo que realmente importa. Ganar la elección. Así que, señoras y señores, prepárense para una campaña más emocionante que una final de la Copa Mundial. Con este fallo de la Corte Suprema, el escenario está listo para una batalla épica entre Biden y Trump en 2024. ¡Que comiencen los juegos!